¿Te has preguntado cómo ponerle esos colores cinemáticos a nuestros videos? Y muchas veces esto se logra gracias a los LUTs, que son presets de color que nosotros podemos agregarle a nuestros archivos. Y la noticia que te tengo que dar hoy es que esto también lo podemos hacer con Capcom de computadora. Y lo mejor que al final del video, te tengo un regalito. Así que, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Y ya tenemos a la gradación de color, lo que también se conoce como color grading. Que es básicamente cuando nosotros ya le ponemos el estilo que va a tener nuestro video. Básicamente manipular las tonalidades de colores. Un poco más frío, un poco más cálida, según lo que nosotros querramos comunicar. Entonces, nosotros en este tutorial vamos a pasar por las dos etapas, para que conozcan un poco más completo lo que pueden hacer con Capcom de computadora. Y de qué manera pueden alterar sus videos a través de los LUTs. Atentos, que ya les dije que es realito. Así que, ¡ahora sí! ¡Vamos a la pantalla! Ejemplo número uno. Para este tutorial he visto conveniente utilizar tres ejemplos para que vean ustedes cómo pueden colocar los LUTs en tres distintas circunstancias. Entonces, yo he elegido esta primera toma de una pareja como turista. Esta otra persona caminando en un paisaje. Y esta otra tercera persona caminando en una calle. Ahora, lo primero que vamos a hacer es corregir un poco las variables de luz, ¿no? Porque a simple vista yo veo que esta toma está un poco sobreexpuesta. De hecho, yo tengo este botón aquí que me muestra mis ondas luminosas y mis ondas RGB. Básicamente me indica que aquí, si está llegando muy arriba, es que está sobreexpuesta mi toma. Y la parte baja es cuando va a estar muy oscura. Vemos que todo se inclina hacia arriba. Ahora, vemos sobre todo el cielo, ¿no? Cuando se va moviendo, esto me está indicando que mi cielo sigue bastante iluminado. Entonces, lo primero que voy a hacer es bajar mi toma. Y voy a ir a la opción de Adjustment. De hecho, ya me han dicho que hay CapCut en español. Lamentablemente, cuando estoy grabando este tutorial, aún no se me ha actualizado. Así que dentro de poco imagino que sí. Pero las diferencias son mínimas. Adjustment, como ajustar. Y aquí le voy a agregar una capa de ajuste. Es decir, esta capa me va a permitir manipular todas mis variables de color, luz, etc. Sin manipular mi video. Todo lo que yo haga en esta capa, le va a alterar automáticamente a mi video original. De esta manera no tengo que tocarlo. Muy bien, selecciono mi capa. Y aquí en la mano izquierda, ya me salen mis opciones de ajuste, ¿no? Donde tengo para manipular un poco la exposición. Ahí le voy bajando. Y miren cómo va bajando también la línea. Ya le estoy bajando un poco la luz de lo que estaba todo sobreexpuesto. Ya le voy calibrando un poquito más la luz. Le voy a aumentar un cachito de contraste. Luego las altas luces también le voy a bajar un poco. Miren si es que las subo. Todas las luces empiezan a subir y entonces no se ve del todo bien. Voy a eliminar un poco las sombras para no dejar tan oscuro a mis personajes. Aunque si ustedes también desean pueden contrastarlo aún más. Esto ya viene y depende de los gustos de cada uno. Ahora, es muy importante recalcar que el proceso de colorización es un proceso artístico. Entonces, no hay mala colorización ni buena colorización. Sino va a depender mucho de qué es lo que tú quieras comunicar. Eso es muy importante recalcarlo, ¿no? Entonces, yo creería que ahí vamos a ver una diferencia. No creo que me gusta más así. Le voy a bajar un poco las luces acá. Y a las sombras le voy a levantar un poquito mejor. Listo. De esta manera, ya he hecho mi primera corrección básica de color. Miren. Sin los ajustes, con los ajustes. Sin los ajustes, con los ajustes. Entonces, ya voy viendo cómo he calibrado un poco más la iluminación. Que estaba muy arriba. Y bueno, manteniendo un poco las sombras aquí en la parte baja. De esta manera, ya tengo hecha esta primera toma. Ahora, ya hicimos una corrección básica de color. Ahora toca la gradación del color. Y esto lo vamos a hacer con los luz que les había dicho. Y aquí en CapCut veo una pestaña que dice Lutz. Y acá me sale la opción de importar Lutz. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar todos estos Lutz que tengo aquí. Los voy a seleccionar todos. Y los voy a importar de porrazo. Listo. Ahí espero que se analicen, que los aprueben. Y ¡plín! Ya los tengo absolutamente todos. ¿Y cómo se aplican? Pues simple. Yo puedo ir simplemente dando clic a cada uno de los Lutz. Y vamos a ver que cada uno me da una tonalidad y un sentido totalmente distinto al video. Pero ya me empieza a generar un estilo bastante cinemático. Bastante, bastante agradable a la vista. Por ejemplo, a este yo le voy a utilizar el Cine 12. Que de verdad me gusta un montón. Le doy al más. Se me crea una segunda capa de ajuste. Estiro para que dure todo el video. Y de esta manera ya tendría mi video colorizado listo. A mi punto de vista, queda PityCling. De una manera súper, súper sencilla. Hemos pasado de esta tonalidad de video a esta otra. Hay una gran, gran diferencia. Vamos con la segunda. Bien, en este segundo ejemplo yo veo inicialmente que mi toma está plana. No tiene tanto color. Entonces de la misma manera voy a Adjustment. Voy a crear mi capa de ajuste primero. Listo. Alargo para que me afecte a todo mi video. Eso es súper importante. Y empiezo a corregir un poco la luz. Y le empiezo a bajar un poco la exposición. Ahí. Le voy a acentuar un poco el contraste como estamos viendo. Las altas luces. Le voy a bajar un poquito. Sombras. Siento que debería acentuarse un poco la tonalidad de negro, ¿no? Bacán. Y ahí. Vamos. Ahí yo creo que se ve mucho mejor. Miren. Estamos pasando solamente manipulando las luces. De una toma muy iluminada. Algo mucho más contrastado. A mi me gusta un montón. Entonces ahora tocan los luts. En este caso le voy a poner. O sea. Ya después de haber hecho algunas pruebas. Me gustan dos en particular. El loot 21. Miren. Lo voy a colocar. Y miren cómo se ve. Me gusta. Le da un tono bastante, bastante cinemático. Y también me gustó uno que es el 1. Cómo funciona aquí. Pero es bastante encendido. No. Creo que me voy a quedar con este. Listo. Este lo voy a borrar. Y miren la gran diferencia de la toma. Estamos en una toma súper plana. Súper, súper plana. Y miren a lo que hemos pasado. Me gusta un montón. Como ven. Cada loot. Va a tener. Algunas tomas. En las que tú prefieras colocarles. Y algunas tomas. En las que no. Va a depender de gustos y colores. Como les dije en un inicio. Ahora vamos con el ejemplo 3. Bien. En este ejemplo número 3. Tenemos una onda más urbana. No es cierto. Igual me está diciendo que mi cielo está un poco sobreexpuesto. Pero ya sabemos cómo hacerlo. Adjustment. Agregamos una capa de ajuste. Ampliamos para que afecte a todo mi video. Y empezamos a corregir. Voy a bajar un poco esas altas luces. ¿No? Que no sean tan protagonistas. Ven como igual se baja el gráfico. Voy a acentuar un poco más las sombras. Un poquito de contraste. No, la exposición no tanto. Creo que la exposición está correcta. En cero. Vamos a ver. Y miren. Vamos pasando. A acentuar mucho más nuestra toma. ¿No? Listo. A mí ya me gusta cómo va quedando hasta ahí. Ahora voy hacia el loot. Y por ejemplo le puedo colocar el cine 2. Contrasta bastante la toma. Puedo ver, no sé, con cine 23. Que me gusta también cómo se ve. O, no sé, puedo probar con el cine 19. Creo que me quedo con cine 19. Pero en realidad tienes un montón para ir probando, ¿no? Voy a colocar esto. Y miren la diferencia que tenemos ahora con nuestra toma. La verdad le da un look mucho más chévere. Y como lo prometido es deuda, ustedes van a tener acceso a este pack de 30 Lutz cinematográficos totalmente gratis. Aquí abajo en la descripción simplemente tienen que darle clic al enlace y descargar y lo importan a su programa. Solamente quiero hacer énfasis en una cosa. Los Lutz no son la solución a cualquier toma. Siempre hay que planificar muy bien. Hay que iluminar muy bien nuestras tomas. Hay que corregir un poco el color y la iluminación para luego aplicárselos. No crean que simplemente colocándolo, ¡pum! Ya van a tener una toma hermosa. Porque como han visto, es todo un proceso que hay que hacer previo. Pero de alguna manera sí les va a ayudar un montón. Y bien, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Como cada semana sabes que me apoyas un montón. Dándole like, compartiendo, comentando, suscribiéndote a mi canal. Que seguiré haciendo muchos más tutoriales como cada semana. De todo lo que puedes hacer con tu celular. Y también, por supuesto, con tu computadora. Y esta versión de CapCut que tienen para escritorio. Muchísimas gracias por todo y nos vemos.